bien en este caso vamos a hablar un poco sobre tdd para ello vamos a usar un ejemplo que está en este sitio web ogelob barra tdd cata 1 es simplemente un string calculator y es un ejercicio que está planteado de modo de suarnos para hacer tdd básicamente dice que debemos tener un string calculator que tenga un método add que reciba un string con números que puede tomar uno o dos cero o uno o dos números y devolver la suma y después nos dice que bueno hagamos los pasos más simples posibles al estilo tdd entonces directamente vamos a ir al visual studio y crear un proyecto de test que ya tengo creado y agregarle una clase de test un test bien una vez agregado el archivo vamos a renombrar lo que tengo un nombre poco con un poco más de sentido le voy a poner string calculator should para que sea un poco tengo un poco más de al darlo tengo un poco más de sentido el test y vamos a plantear los primeros test entonces volvemos al enunciado y vemos que entre lo que dice detectamos que hay un caso simple que es que para un string vacío tiene que devolverse le ponemos entonces a nuestro test un nombre que represente ese caso y empezamos a desarrollar el test entonces lo primero que hacemos es crear una distancia del calculator que todavía no existe así que creamos extreme calculator creamos una llamada de clase como no existe la clase básicamente usamos la ayuda de visual estudio para crear el archivo una vez creado entonces vamos a llamar a la operación ad que sabemos que tiene que existir porque lo dice en el enunciado o sea calculator ad no existe entonces y acá decimos que recibe vacío después hacemos el acert no estoy usando nada más que las herramientas estándar que trae visual estudio entonces esperamos un cero y lo que estamos recibiendo el resultado por supuesto que voy a voy a crear este este método aunque sea vacío y una vez que tenemos esto listo podemos compilar el proyecto y probar qué pasa ahora la ventana de test el test no se ha corrido entonces lo corro y por supuesto que falla porque no está implementado de hecho en este caso lanzó una excepción así que vamos a ir directamente al código del string calculator e implementar el método ad para este caso bueno la forma más fácil de hacerlo en realidad es ya que el caso es cuando recibe vacío retorna cero y es el único caso planteado la regla de td más estricta diría que directamente retornemos un cero ya que es único caso con lo cual para ese caso que es el único va a funcionar y si corremos los test vemos que esto es verdad ya que siempre devuelve cero le pasamos vacío lo que sea devuelve cero bien el test pasa entonces el momento del reflector si hicimos la parte roja la parte verde del ciclo td ahora vamos a un reflector primero que nada le cambiamos un nombre al parámetro aunque este cambio parece muy sencillo ante cada cambio por pequeño que sea volvemos a correr los test si esta es la idea que está muy bien hacer reflector pero hay que estar cubierto por test que nos permitan asegurarnos que no rompimos nada bien perfecto cumple con el primer caso vamos al segundo caso el segundo caso dice entre la del enunciado que al recibir un número devuelve ese número entonces vamos a plantear el segundo test con un nombre que represente lo que queremos hacer siempre es importante como en todo el código que todo método sea explícito con respecto al objetivo que busca le voy a poner el nombre que cuando reciba un número retorne el mismo número y vamos a otra vez a crear una estancia del calculator stream calculator en este caso el método add le vamos a pasar un número voy a pasar un 1 y después la aserción o sea para la verificación del resultado esperamos un 1 y el resultado es result ok sin hacer nada más compilamos el proyecto y corremos los test hacemos un bill de la solución y corremos ambos test siempre corremos todos los test porque estamos tocando el mismo código si por supuesto que falla porque no está implementado sabemos que el caso que implementamos o sea siempre vuelve a ser en todos los casos así que este en esta oportunidad vamos a implementar un poco mejor el método primero que nada vamos a poner que si está vacío devuelve a cero para cumplir con el primer caso y a continuación vamos a implementar el resto del código no es más que un imparse de lo que recibe otra vez con este código listo hacemos bill de la solución y volvemos a correr los test los test corren perfecto y es oportunidad para ser refacto en este caso podemos por ejemplo cambiar el tipo de retorno por entero un solo cambio no hacer más cambios que ese sin correr los test los test corren perfecto esto está correcto vamos al siguiente caso vamos otra vez a la página web y vemos que el siguiente caso dice que si recibe 1,2 devuelve la suma bueno vamos a implementarlo vamos nuevamente al visual estudio y creamos otros métodos con un nombre que tenga sentido así que retorna la suma cuando recibe los números solamente ese caso nos adelantemos no hagamos el caso para 3 ni para 4 ni para él es ese caso y ya la idea es ir haciendo big steps una vez más queremos la instancia del calculator llamamos al método add y en este caso le pasamos un string que tenga 1,2 un string que tenga 1,2 y después hacemos la aserción debería retornar un 3 en la variable resultado perfecto hacemos un build y nuevamente corremos todas las pruebas unitarias vemos que por supuesto el último test falla porque no está implementado ok vamos entonces al string calculator ahora es un poco más complejo pero no es nada otro mundo vamos a hacer un split a partir de la coma del string que viene y después sumar las dos partes fíjense que yo solamente voy a considerar que pueden venir dos partes como dice el test no voy a conseguir el caso para 3 y para 4 no me voy a complicar de antemano la idea es como siempre tener la versión mínima de lo que se pide que funcione de nada sirve hacer una versión que no funcione que haga más de lo que se pidió bien y por último si ahí no es a la parte el caso anterior y por último devuelvo la suma de las de las dos partes la parte 0 más el parse de la parte 1 ok listo compilamos nuevamente corremos los test y todos los test pasan es el momento de hacer un refactor a ver qué podemos hacer de refactor acá en este caso no 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 hay mucho para hacer entonces vamos a hacer un caso más el próximo caso dice que permitir que el método reciba cualquier cantidad de parámetros y devuelva la suma es una extensión de la anterior así que vamos a una vez más a plantear el test con un nombre que identifique lo que hace es importante que haga una única cosa un solo caso así que retorna la suma cuando recibe cualquier cantidad de números una vez más creamos la instancia del calculator ponemos en la barbe result resultado de la suma en este caso le voy a pasar como parámetro cuatro números ok que en total suman 10 así que en la aserción voy a poner que el número que estoy esperando es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 que es 10 en la barbe result una vez más no nos adelantamos baby steps primero compilamos corremos los test por supuesto que no funciona y ahora vamos directamente a implementar el código que hace que este test pase la implementación no tiene demasiada importancia voy a hacer un forage de los de las partes y hacer un acumulador lo aconsejable es hacer la implementación más simple que la primera que se nos ocurra una vez que se cumpla la funcionalidad deseada hay tiempo de hacer refactor y mejorarla lo importante es que el software haga lo que tiene que hacer entonces sumamos el parts de la parte actual y pero sobre las partes ya que me da un array el split y tengo el acumulador entonces el retorno va a ser el total acumulado y con esto debería ya funcionar vamos a compilar una vez más ahora corre todos los test y vemos que funciona llega el momento de poder hacer refactor ahora si miramos el código bueno sí bueno el primer caso ya está cubierto por los otros casos si es una sola parte el forage va a ser una sola suma así que lo puedo quitar y a ver a un solo cambio como siempre no me adelanto corro los test si efectivamente funciona el otro cambio que puedo hacer tal vez es poner esto en el forage directamente eso ya es un tema de gustos y si es más claro tenerlo con la variedad de parts o ponerlo directamente ahí en este caso lo voy a poner acá y lo mismo otra vez hacemos un pequeño cambio solo un cambio hacemos build de la solución y corremos otra vez los test y con esto terminamos por hoy como ven hay que ir paso a paso por pasos pequeños y todo el tiempo aprovechar el ciclo de td tenemos las cosas en rojo que no pasan los test planteados bien paso a paso y después podemos todo el tiempo ir haciendo paso a paso cosas pequeñas con los test refactor y demás dejo acá el código con los pacientes casos que existen hasta la próxima